No sé lo que pasó con vos, no sé a quién le mentí Pero hoy estabas muy extrañado Y desde cuando sos así, me cabe repetir Y no ves que están engañando ¿Dónde quedó el tiempo? ¿Por qué? Sabía ser fácil de entender Tu sierra no necesito de vos para vivir Es tu voz, es tu arte, es tu locura Es tu voz, es tu macchia y tu locura Recuerdo cuando te conocí La cabeza perdida Surrealiza la vida que me travas ¿Dónde quedó el tiempo? Porque sabía ser fácil de entender Y si era no necesito de vos para vivir Es tu voz, es tu macchia y tu locura Es tu voz, es tu macchia y tu locura Quiero que sepas todo lo que me consume Y si era no necesito de vos para vivir Es tu voz, es tu macchia y tu locura Es tu voz, es tu locura Es tu voz, es tu macchia y tu locura